Y la pelota larga de Almeida, peinada, Vergesio... ¡Gol! Tricolor Gonzalo Vergesio, cuando al campeonato le falta poquito y Nacional quiere remontarse, da el lujo de hacer un gol, otro más, peinando pelota pero esta vez después de un saque lateral que fue nomás, córner con la mano la pelota directamente al área, la gente de Liverpool se queda durmiendo la siesta en el comienzo del partido, en el viernes por la tarde, al Sol en Belvedere habilita con las manos desde el lateral Almeida, el Queque Almeida ¿Que qué? dice Vergesio, la pongo en el segundo palo en caída y entonces Nacional en ascenso, 1 a 0 Por decir fútbol, en M24 Un lateral de frente al área, desde el vértice del área chica la peina Vergesio no lo marcan bien, no lo molestan, no lo cuerpean para evitar que él pueda peinar esa pelota y tampoco me parece demasiado convincente, sobre todo la posición de Lentinelli porque desde la posición que él estaba, era muy difícil reaccionar y atajar esa pelota pero me parece que no estaba demasiado bien ubicado en el arco se le mete en el segundo palo y Nacional, que esbozaba cierto protagonismo temprano, temprano, se pone en ventaja Por decir fútbol Nacional peligro, por la punta izquierda, se espera un centro, corre muy lejos por la derecha y llega igual Tresa, línea de fondo, tira hacia atrás, balón que cruza el área le sale un pase por la izquierda para el color Ramírez Ramírez mira el área, tira otro centro, Vergesio de cabeza saca el portero, arco libre, remata Tresa, gol Tricolor, Tresa, encuentra la pelota dentro del área después de una sucesión de centros que tenían a la defensa de Liverpool yendo de un lado para el otro, Nacional no conseguía hacer fino el último centro fue el mejor de todos Vergesio no consigue conectar, pero obliga al rechazo de Lentinelli y ese rechazo es la habilitación involuntaria para Tresa que a los 3 del segundo tiempo estira diferencia para Nacional Nacional 2, Liverpool 0 yo no sé si había en el rendimiento dos goles de diferencia sé que en el resultado los hay, y eso vale mucho Por decir fútbol, en M24 Bueno, hay errores de todo tipo y color en la defensa de Liverpool primero le permiten a Tresa salvar una pelota que parecía perdida mucho mérito de Tresa ir a correrla, ¿no? para tratar de levantar el centro y tirarla para el otro lado y después viene un centro, habilitan a todo el mundo el número 3 de Liverpool, Emiliano García habilita a todo el mundo Vergesio aparte le gana a Lentinelli la peina hacia atrás y queda Tresa absolutamente solo para puntear ese balón y meterla en el arco yo creo que el rendimiento de Nacional no daba para un 2 a 0 pero en realidad ha sido contundente a la hora de aprovechar las enormes dificultades y los enormes errores que ha tenido la defensa de Liverpool que uno entiende por qué le ha ido tan mal en el torneo clausura, ¿no? porque juegan bien en ataque, tienen cosas muy interesantes pero atrás tienen unos líos tremendos que Nacional ha aprovechado muy bien y es por eso que va ganando 2 a 0 el fútbol se escucha distinto subí la radio ventaja tricolor por dupli 11 del segundo tiempo, Nacional gana 2 a 0 la lupa sobre usted, señor Liverpool precisa el descuento para ponerse en partido el equipo locatario en Belvedere penúltima de clausura lo cuenta por decir fútbol se prepara el centro balón bajo, sin embargo, quizá preparado devuelve en centro, ahora sí, remata Martínez ¡Gol! 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 ¡Negre azul, Federico Martínez! de frente al arco desde lejos en la entrada del área después de un córner hecho en la corta cuando la pelota sale del área vuelve a caer un pasca al medio del área y ese es el pase más bien bajo que conecta Martínez para poner un remate bajo y el grito alto es del público locatario Liverpool a tiempo Liverpool descuenta 12 minutos del segundo tiempo no hacía tanto del segundo de Nacional en Belvedere y ahora se pone a uno el locatario maquilla el resultado Federico Martínez por decir fútbol en M24 bueno, esto tiene mucho más que ver con lo que vimos en realidad coincide mucho más con el desarrollo del juego es muy bueno el movimiento que hace Martínez para quedar solo un movimiento hacia atrás para evitar las marcas y quedar de frente al arco y después define muy bien porque le queda un poco atrás y se tira justamente hacia atrás para poder enganchar esa pelota y meterla muy bien contra el palo entra justita contra el palo izquierdo de Rodríguez que va hacia ahí y se tira todo lo que puede pero no llega y esto no solamente le da mayor justicia al trámite del partido sino que genera un partido espectacular porque todavía falta más de media hora y vamos a tener me parece un palo y palo porque Liverpool tiene un equipo diseñado para atacar a partir de los cambios va a ir a buscarlo lo necesita por el resultado que se está dando y Nacional va a encontrar sus posibilidades también en el contragolpe el fútbol se escucha distinto se escucha distinto subí la radio ventaja y ahora que pasa lo que viene llega el empate gol gol no vale Paperito Fernández gol gol negre azul papelito Fernández gritado en Belvedere y gritado también por el medio país que hoy no juega Liverpool levanta el partido en la hora Nacional por dos jugadas lo tuvo y lo perdonó y papelito Fernández hablando de perdones como pidiendo perdón pero cumpliendo con su obligación encuentra la pelota abajo del arco después de que la bajan de cabeza con el borde externo del pie derecho le pega al balón y también a un Nacional golpeado que puede estar bajándose de la disputa del campeonato con este resultado dos a dos lo ganaba el tricolor dos a cero lo ha empatado casi en la hora Liverpool por decir fútbol en M24 en el mejor momento de Nacional es cuando le empatan es increíble el fútbol es eso no es eso no podemos hablar de mejores momentos no podemos ser categóricos nunca porque todo puede suceder Nacional estuvo muy cerquita dos veces de liquidarlo perdió dos goles increíble la última vez que pegó en el palo y de esa jugada viene esta contra de Liverpool muy bien manejada por muy buenos jugadores y termina empatando con el gol de papelito Fernández muy buena jugada bien concebida ocupando todas las calles Liverpool en ese contraataque y bueno y papelito Fernández es el que termina concretando luego de toda esa esa contra del equipo negre azul vamos a tener ahora un final espectacular porque Nacional se va a ir con todo arriba faltan todavía cinco o seis minutos entre los descuentos y que se cumpla el tiempo reglamentario y yo creo que vamos a tener por lo menos dos situaciones de gol no sé para qué lado pero situaciones de gol vamos a tener seguro en este partido el fútbol se escucha distinto se escucha distinto subí la radio un saludo y que se escucha distinto el fútbol se escucha distinto y que se escucha distinto